¡Ay, qué bonita decora! ¡Uy! ¿Y esa cara? ¡Ay! Estoy súper cansada y aburrida. ¡Ja! Tal vez si dejases de scrollear esa pantalla, como si no hubiera un mañana, hicieras algo allá, en el mundo real. ¿De qué hablas? Apenas llevo 30 minutos viendo videos. ¡Claro! Y eso súmala de las 4 horas que pasas viendo series. Y el sinfín de ocasiones al día en que tomas el celular cada que te llega una notificación. ¡No inventes! Está claro que el consumo de medios y contenidos audiovisuales puede ayudarte a escapar un rato de la realidad. Pero lo ideal es no vivir dentro de ellos. ¡Regúlate! Cuestiona si es necesario el tiempo que pasas frente a una pantalla. Y recuerda, consume contenido eligiendo de manera responsable.